¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz! Este es su consultorio, donde todos los días tenemos a una persona especializada en un tema. A veces hablamos de temas de salud, temas jurídicos, temas culturales, temas de salud mental o emocional. Nuestro mensaje siempre en Pari Hueleando con Voz es construir una sociedad mejor. Que a Medellín le vaya muy bien, que nos transformemos desde muchos puntos de vista, desde muchos planos. Y no solamente Medellín, sino el área metropolitana, Colombia y el mundo por medio de www.telemedellin.tv ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos transmitiendo? En el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Esto es Villa Carlota. Muy cerca tenemos la estación El Poblado del Metro. Si quiere venir en su carro con los niños y disfrutar del parque, que es gratuito, usted puede venir porque el parqueadero también es gratuito. Y si quiere hacer el tour Telemedellín, entonces sabe que de martes a domingo están acá de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Puede llamar a Telemedellín, extensión 115, y entonces organiza una hora de tour, donde va a entender cómo se hace la magia de la televisión. Muy buenas tardes, Andrés Felipe. ¿Cómo está? Natalia María, muy buenas tardes, Parigoleando con vos, Parigoleando con nuestra invitada, y con ustedes los televidentes que nos acompañan todas las tardes para hacer posible precisamente este programa, que es un consultorio donde ustedes todos los días están, como decía Natalia, con especialistas, pero sobre todo para que les pueda resolver sus inquietudes. Hoy tenemos la posibilidad de extender un poquito esa consulta al tema de la salud mental. Natalia, qué curioso que cuando nosotros nos estamos formando, de pronto no estamos muy cercanos a los temas de proyectarnos en la vida, de tener un esquema, un plan de vida, pero a medida que vamos creciendo y nos vamos volviendo conscientes de qué queremos, o muchas veces en caso contrario, cuando vemos que pasa que no encuentro ninguna salida en la vida, como que se nos ilumina o encontramos personas que nos apoyan o que nos pueden orientar un poco para decirnos, no, lo que pasa es que cuando tenemos un propósito en la vida, todo es más claro. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Nosotros no les podemos decir cuál va a ser su propósito en la vida, pero sí podemos decirles qué tipo de especialistas pueden buscar para que los oriente, y no sólo para eso, sino que nos den unas pautas en Parigüeleando con vos, para organizar nuestras ideas, para saber cómo podemos priorizar nuestras acciones y las situaciones que vamos viviendo, para adaptarnos hacia ellas y sacar adelante todos nuestros proyectos dentro del proyecto de vida, así sea algo redundante. Natalia, entonces ese es el tema de hoy, propósitos de vida y mapas mentales. Nos acompaña Vicky Ríos, ella es coaching y también especialista en neurociencia. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por tenerme, me siento súper feliz de ser la invitada del día de hoy. Bueno, en primer lugar, le vamos a pedir un favor y es que usted nos ayude como a aterrizar este concepto. Le cuento que la mayoría, no vamos a segmentar, pues obviamente aquí nos ve todo el mundo, pero una gran parte de los televidentes de Parigüeleando con vos son adultos o adultos mayores y quizás no somos muy cercanos a estos temas. Y le cuento humildemente, yo tampoco soy muy cercano a este tema. La idea es que lo hablemos así desmenuzadito, porque uno diría, bueno, y entonces yo a qué alturas de la vida tengo que organizarme para organizar propósitos de vida, para tener mapas mentales. Entonces, ¿qué es eso y cómo es que uno empieza a trabajar en esos propósitos? Claro que sí, con mucho gusto. Les cuento un poco, yo soy coach y es énfasis en neurociencias. ¿Qué hace un coach? Es el que te ayuda por medio de un entrenamiento a sacar lo mejor de ti, a ser esa persona que tú siempre quieres ser. ¿Cómo llegamos allá? Por medio de preguntas poderosas empezamos una sesión donde vamos buscando cuáles son tus habilidades únicas. ¿Qué te hace único como ser humano? Y desde el amor propio empezar a brillar. Para que lo hagamos como bien didáctico, dinos dos preguntas que todos nos podemos estar haciendo en este momento para empezar a programar y a tener un propósito en nuestra vida. Basándome en lo que el coachee, las sesiones de coaching siempre están con dos jugadores, que es el coach, que en esa sería yo y sería el coachee, que son todos ustedes. Es decir, el coach, el entrenador y el coachee, el estudiante, el que va como a trabajar. Perfecto. Entonces vamos a profundizar en algún tema donde tú quieres mejorar y yo te pregunto, ¿qué tema te gustaría explorar? Muy bien. ¿Dónde te verías tú con el tema que quieres explorar? Ok, entonces esas serían las preguntas para empezar a trabajar, para que empecemos a pensar y hagamos entonces este tema como interactuando. De pronto si ustedes tienen un cuaderno y pueden empezar a apuntar estas preguntas y hacer este trabajo porque hoy tenemos esta coach, esta entrenadora, entonces qué rico que de verdad sea algo bien práctico. Continuando con la pregunta de Andrés, que es entonces, se empieza a buscar el propósito de vida y la definición entonces de ese mapa mental. Claro, el propósito de vida es aquello que saca lo mejor de nosotros, es lo que despierta en nosotros la pasión, es esto que hacemos y muchas veces pasa el tiempo y ni nos damos cuenta. Son las actividades que las podemos hacer hasta sin cobrar por hacerlas, ese es el propósito. Nosotros llegamos a la vida a vivir felices con la vida que necesitamos y con la vida que tenemos. Muchas veces diseñamos y miramos siempre como la vida del otro, sin visualizar y sin mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nosotros mismos? ¿Cómo me gustaría a mí verme en el espejo? ¿Qué charla estoy teniendo conmigo mismo? Muchas veces caemos en el error de vivir el día a día en piloto automático, sin tener algo claro de hoy me levanto porque quiero ser lo mejor de mí, porque quiero irme a trabajar y porque quiero trabajar de verdad, poniéndole la garra y el corazón. Eso es. Entonces acá es cuando empezamos a buscar un propósito. ¿Qué es eso que me saca lo mejor? ¿Qué es eso que me pone a vibrar? Muchas veces puede ser la profesión, muchas veces puede ser un emprendimiento, muchas veces es servir. Esto está en cada uno de ustedes. Venga, Natalia, le voy a hacer una propuesta. Para hacerle la siguiente pregunta a Vicky, ¿a usted qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de la palabra entrenamiento? Entrenamiento, disciplina, responsabilidad. En ese entrenamiento hay una meta y hay eso principalmente, esa disciplina y esa responsabilidad. Yo quería eso, me imaginé que me iba a responder así muy juiciosa, la palabra disciplina. Cuando uno habla de disciplina, es porque es una persona que realmente está entregada y que de verdad está orientada porque quiere cumplir con ese propósito, por decirlo de alguna forma. Y ya que estamos hablando de propósitos de vida. Pero para las personas que no son cercanas, ¿cómo se le genera una disciplina que le dicen, no, es que un entrenamiento, entrenamiento es un proceso, en un entrenamiento hay disciplina, en un entrenamiento hay responsabilidades, ¿de dónde puedo motivar yo a una persona a que cumpla con ciertas responsabilidades, con un entrenamiento, con un proceso, si nunca en la vida se ha cuestionado por esas cosas? ¿Qué hubo Natalia? A ver, ¿qué le quedó ahí? No, que quiero enlazar ahí, que nos hagan el ejemplo y por qué no le empezamos a direccionar a una de las necesidades que tienen nuestros televidentes, que es la búsqueda de empleo. De pronto, el propósito de vida en este momento para muchas personas es buscar empleo, lo vimos en los programas de las cajas de compensación de Confenalco y de Confama, tuvimos muchas llamadas, ¿por qué no le ayudamos a los televidentes con ese ejercicio práctico? Empecemos a desarrollarlo, propósito, encontrar, ustedes tienen otra palabra, no es ni siquiera trabajo ni empleo, porque es en el lugar donde uno se va a quedar, va a vibrar y va a producir. ¿Lo ponemos así, Andrés? Me parece perfecto. Nosotros, más de manejarlo como un proyecto, como una meta, lo manejamos como juego. ¿Como juego? Sí. Ah, por eso habla ahorita que somos dos jugadores. Claro que sí. ¿Cuál es el juego que vas a jugar? Y es el cerebro, ¿qué es lo que hace el cerebro? Cuando nosotros metemos una meta, un proyecto, el cerebro inmediatamente lo que recibe es como trabajar duro, enfoque, uy, me toca salir de mi zona de comodidad, y todo eso. Cuando nosotros hablamos de un juego, ¿cuál es el juego que quieres jugar? Es algo más divertido, es algo que piensa el cerebro, acá me voy a divertir, acá voy a sonreír, acá voy a pasar rico. Veamos nuestros propósitos como un juego, veamos nuestro propósito como ese juego de fútbol, ese juego de baloncesto, que van a jugar y que van a ganar. Nosotros acá venimos a ganar, a ganar la vida, a ganar el propósito de cada uno, siendo lo mejor que tú quieres ser de ti. Muy bien, entonces ya tenemos, empezamos a jugar ese juego, y el propósito es jugar muy bien y producir. Claro. ¿Cómo empezamos entonces a desarrollar ese mapa mental? ¿O hay otro paso antes del mapa mental? Es muy importante conocer el propósito, y yo les traje a ustedes un ejemplo que me encantaría que ustedes lo visualizaran un poco. Este, muy bien, empezamos con este. Este es el mapa de los propósitos, y acá lo dividí en cuatro, círculos donde miramos. El primero está lo que amas hacer. Te pregunto a ti mismo, ¿qué amas hacer? ¿Qué es eso que habita en ti? ¿Qué disfrutas hacerlo? Tus talentos, ¿qué te hace único? Muchas veces tenemos talentos que vamos desarrollando, pero muchas veces nacemos con un don, nacemos con una habilidad, nacemos con algo que verdaderamente te hace único, sea pintar, sea sembrar, sea ayudar, por medio de la palabra, por medio de tu presencia, un montón de habilidades que nos hacen a nosotros únicos, maquillaje, confecciones, diseñar, me podría quedar acá, todo el día, hablando de las habilidades. Después tenemos, lo que el mundo necesita de ti, ¿qué crees tú, que podrías dejar en este mundo? ¿Qué buscas dejar y que la gente te recuerde cuando tú no estés? Porque todos en algún momento vamos a trascender. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Y es ese, estos círculos de los que estamos hablando, cuando tú los manejas y empiezas a hacer lo que a ti te gusta, empiezas a ser remunerado por trabajar con tu propósito. Entonces, si nosotros vemos los cuatro cuadros, ahí están, tus talentos, lo que amas hacer, lo que el mundo necesita de ti, vocación, profesión y propósito. Pregúntate y empieza a mirar, ¿por qué me estoy levantando el día de hoy? ¿Qué mueve mi corazón? Natalia María, venga, usted me hace el favor y deja ahí el pastel, porque yo necesito seguir desglosando, a ver si entiendo bien en el asunto. Entonces, si uno define, si yo defino, además porque tengo que hablar, si yo defino lo que quiero hacer, lo que amo, lo que me apasiona hacer, pero también miro mis talentos, eso no puede competir en algún momento, porque hay cosas que uno sueña, que amaría hacer, yo quisiera ser un gran cantante de ópera, pero definitivamente el talento, de eso no me dieron nada. Entonces, ahí se puede generar una frustración. ¿Cómo poder avanzar y no quedarse patinando alrededor de lo que me gusta, si no reconozco? O a veces es mucho peor, la gente no se da cuenta que no tiene talento para cumplir con esto y dicen, no, es que yo, yo lo quiero hacer y yo quiero ser cantante de ópera, y definitivamente eso es lo que me apasiona, y no lo tiene, para que podamos ir avanzando en eso. Yo pienso algo acá y creo que muchas veces no tenemos el talento, pero el talento se puede desarrollar. Y así sea algo como el ejemplo que tú pones de un cantante de ópera, pero no nací con la voz de cantar, yo pienso que con un buen entrenamiento se puede lograr, se puede lograr ser lo que tú quieras ser. Y es todo esto, en toda el área del coaching, hablamos también mucho de qué información metemos nosotros en el cerebro, qué hablamos, porque todo lo que nosotros hablemos, eso no lo creemos. Si yo nazco diciendo, yo quiero ser un gran cantante y trabajo fuerte, te lo aseguro que allá vas a llegar a ser y serás el mejor cantante para ti, siempre y cuando eso te dé felicidad y te dé tranquilidad porque estás trabajando en tu propósito. Otra cosa es cuando nosotros le metemos al cerebro esta parte negativa de no, yo no nací para eso, yo no nací, es que para qué me voy a meter en clases de música si yo no tengo ese talento. Les pongo acá un ejemplo. Yo antes de irme de Colombia, una de las cosas que visualizaba y que decía, wow, esto va a ser muy duro, era aprender inglés, otro idioma. Yo decía, en el colegio pues aprendí, pero con el poco idioma inglés que tengo, llegar a una parte donde mi comunicación va a ser solamente en ese lenguaje, va a ser muy difícil y empecé a estudiar y empecé a estudiar. No soy muy hábil y no era muy hábil para aprenderlo, pero te digo que con un hábito de todos los días estudiar por una hora inglés, logré defenderme y ahora no hablo inglés perfecto, pero trabajo en inglés y me siento contenta de poder comunicarme en otra lengua. Entonces, yo pienso que es más esas afirmaciones de poder con las que nosotros crecemos. Bueno, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué cambios de pronto puedes hacer que pueden mejorar tu vida? ¿Cuál es el propósito de vida? De eso estamos hablando con la coach Vicky Ríos. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Hoy pariweleamos sobre propósitos de vida y mapas mentales. Si de pronto no tenemos esa claridad, pues qué rico poder descubrirlo aquí en Pariweleando con vos. O por lo menos, ¿cuáles son las pautas o las personas que nos pueden ayudar como en esa búsqueda de nuestro propósito? Aunque para eso tenemos a una invitada, Vicky Ríos, ella es coach y también especialista en neurociencias. Pues aquí ya estamos nutriendo con un montón de información. Quiero que usted inicie con algo que yo también acabo de plantear. Claro que sí. ¿Esa búsqueda la realiza uno mismo, la realizo yo, la realizamos conjuntamente o usted nos da pautas simplemente para que nos podamos defender? Desde mi experiencia, yo pienso que el propósito de vida nace en ti y tú lo empiezas a trabajar. Ahora, lo que rodea una sesión de coaching es acercarnos acercarnos a eso que te gusta. Porque muchas veces preguntamos y llegamos en momentos donde nos preguntamos a nosotros mismos qué disfruto hacer. Es que yo no tengo hobbies, yo no tengo ninguna actividad. Pero si yo te empiezo a preguntar y te digo, cuéntame, ¿cuándo fue la última actividad que hiciste que sacó de ti una gran sonrisa y te fuiste a dormir pensando qué tarde tan linda la que yo tuve? Cuéntame y acá te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que tú mismo te sentiste orgulloso de hacerlo? Esta mañana que estaba en una grabación por allá en una finca en Santa Elena estábamos grabando con unos silleteritos, un niño de tres años y medio que imitaba ser silletero grande. Eso fue una cosa de locos. ¿Nos puedes compartir por qué te inspiró, qué nació en ti al hacer esto? Primero, mucha ternura porque el niño era muy lindo, muy tierno y sobre todo porque estaba siguiendo todas las orientaciones de nosotros grandotes, pero es que es un niño de tres años y medio que tenía que llenar un costal, que tenía que llenar piedras, tenía que cargar una silleta y había mucha información a la vez sobre cómo le decíamos debe estar serio, después debe estar triste, frustrado cuando no pueda levantar el costal. Entonces, seguir todas esas orientaciones es muy difícil para un adulto y ver que el chiquitico de tres años y medio lo hacía, pues eso a uno le parece ¡Ey, qué belleza este cagoncito! ¿Cómo lo hace? Sí. Perdón lo de cagoncito. ¿Qué género en ti? ¿Qué género? Sí, ¿qué género verlo a él escuchándolos a ustedes, cooperando con lo que ustedes le ponían a hacer? Lo primero, como dije, mucha ternura, después mucha satisfacción porque habíamos logrado un proceso muy fácil, un proceso muy fácil porque nos imaginamos que iba a ser una jornada de grabación muy larga y luego, pues como orgullosos dijimos, ¡ah! Nosotros lo hicimos muy bien hecho. Perfecto. Esto es un ejemplo perfecto de que si ustedes escucharon, tú dijiste, yo pensé que iba a ser difícil y no lo fue. Y hubo un momento de satisfacción y de ternura al ver que ustedes le estaban dando pautas al niño y el niño seguía. Esto es la limitación que nosotros nos ponemos mentalmente. O sea, esa felicidad que tú sentiste, ese momento de ternura te llena de energía para pasar tu día, para amar tu trabajo. Eso es parte de tu trabajo. Ahí es como vamos encontrando un propósito. Eso es, eso te hace feliz. ¿Qué tal si tú cada día logras relacionarte con una persona, con niños, donde puedas estar dando una actividad y compartiendo con ellos? Muy bien, entonces es encontrar cada día algo que te haga feliz, es mirar siempre y agradecer como esa felicidad y lo que estamos haciendo. Exactamente, ahí hablaríamos de la gratitud. Muy bien, excelente, pero no nos vamos a extender en la gratitud porque es que, Vicky, este tiempo se va tan rápido y quisiéramos entender muy bien este mapa mental. Lo primero que entendíamos era que eran imágenes, que era algo visual, incluso a veces en las recomendaciones dicen que uno, qué rico tener colores, marcadores, pero entonces empiézanos a contar cómo lo empezamos a trabajar, qué podemos hacer en la casa, invitemos a las personas que nos están viendo de pronto si necesitan algún material extra o lo dejan para otro día y hacen el bosquejo hoy, ¿cierto? Necesitamos una hoja, un lapicero y colores. Les cuento, el mapa mental es una herramienta que nos ayuda a visualizar y a descargar tanta congestión mental. Cuando hablo de congestión mental no sé si les ha pasado cuando uno se siente cansado mentalmente que decimos tengo tantas ideas, tengo tanto trabajo entre el trabajo, el hogar, llevar a los hijos, cocinar, hacer el mercado que la verdad me siento cansada mentalmente. Pues esta es una de las herramientas que yo más disfruto y se las quiero explicar paso a paso. Lo más importante es escoger un tema. El tema siempre debe ir en la mitad. ¿Por qué en la mitad? Porque cuando nosotros cogemos un papel inmediatamente la mirada se va al punto de la mitad y empezamos, el ojo se empieza a desviar hacia los laterales o los puntos superiores e inferiores. Entonces buscamos un tema, esto es algo muy personal, se los comparto a ustedes, es mi mapa mental y a todo el mundo, sí, es mi mapa mental, un momento donde uno de los propósitos de mi vida es estar presente para mi hijo y entre mi hijo, mi esposo, mi trabajo, me toca manejar un balance bueno y ser consciente de él creando un hábito para poder tener la vida que yo busco y que yo quiero. Entonces, yo trabajo en las mañanas y estoy con mi hijo en las tardes y hubo un momento en el cual empecé a recibir mucho trabajo que eso me ponía muy feliz pero al mismo tiempo sentía que estaba como descuidando un poco la tensión y el momento pleno con Dante mi hijo entonces estaba un poquito como sintiéndome mal me sentía frustrada un poco triste y dije bueno ¿cuáles son las prioridades de mi vida? ¿qué puedo hacer yo para balancear esto? Entonces, este mapa mental lo hice para saber cuál era mi prioridad para mirarlo y decirme a mí misma estos son los objetivos y esto es lo que yo quiero cumplir se los muestro qué pena en el centro estoy yo ¿lo quieres tener? acá está ay, pero espera un momentico Andrés usted no nos va a dar tinto mientras nos van explicando el mapa yo sabía que me iba a decir eso Vicky, usted también toma tinto para que nos ayude a digerir toda esta información super sí, porfa dale, comienza por favor entonces estoy yo en la mitad porque es mi mapa mental y quiero recibir paz ahí pueden ver una figurita que está como meditando los mapas mentales aparte de la información del texto lo que los enriquece y lo que los hace a menos al ojo son las partes gráficas que es donde nos vamos focalizando entonces lo dividimos a la mitad y está el balance entre mi vida entre el trabajo y mi vida personal el signo que ven acá es el signo OM que es de la meditación y acá tenemos el trabajo lo pinté con un ojito porque para mí es enfocarme es mirar a dónde quiero llegar está el centro y qué necesito yo cuáles palabras me quiero recordar a mí misma para no perder el foco mi propósito a dónde quiero llegar la resiliencia que es el arte de levantarme en la tempestad no sé si han escuchado un dicho que dice hay que aprender a bailar bajo la lluvia es eso es levantarme todos tenemos problemas en la vida todos tenemos dificultades de ahí que pasa la vida continúa entonces es aceptar el presente la gratitud y es recibir cada momento y cada persona todo lo que vivimos con amor así debe ser disfrutar y sonreír el camino no simplemente visualizar la meta que allá quiero llegar sino disfrutar todo eso con sus altibajos está el focus enfocarme y está el balance que busco yo el balance entre mi vida laboral y mi vida personal y acá pongo los objetivos esto es muy personal una de las cosas más lindas que tienen los mapas mentales es que cada persona lo tiene que hacer yo no te puedo hacer Nati a ti tu mapa mental tú lo tienes que hacer ¿para qué sirven los mapas mentales? yo empiezo a poner las palabras y lo que a donde quiero llegar a donde me quiero enfocar o hay siempre estas estructuras focus balance pues no hay como en otros como en la rueda de la vida que también nos enseñaste en otro trabajo pues que había como unas partes exactas para enfocarnos aquí es lo que yo quiera sí es lo que tú quieras y son las palabras que tú siempre utilices hay muchas palabras que a uno le hacen como clic en la cabeza siempre para mí la resiliencia cuando yo conocí esa palabra es como que me encantaría tatuármela en la frente porque es una palabra que me moviliza es una palabra que me ayuda a ser más fuerte a decir a todos nos pasa levantémonos y sigamos o sea todos los niños se enferman muchas veces no podemos trabajar ¿qué pasa? a ver por ejemplo un trabajo como el de un zapatero ¿qué palabras podríamos tener acá? ¿a dónde quiere llegar el zapatero con el mapa mental? quiere tener más clientes al día quiere ser más emprendedor quiere ser más emprendedor entonces lo ponemos a él en la mitad y empezamos a ¿cuál es su trabajo que hace diario? me voy a tal lugar y este es mi trabajo y ¿a dónde quiero llegar? iría al otro quiero tener un local donde pueda lustrar zapatos y donde pueda darle trabajo a otras personas ¿cuál es el camino para llegar allá? entonces diario me pongo la meta de pasar de cinco personas que atiendo a 15 ¿y cómo lo voy a lograr? movilizándome más yendo allí yendo allá de pronto saliendo a trabajar más temprano quedándome hasta un poquito más tarde Natalia y Vicky yo quiero que hagamos un alto en el camino porque no sé si a los televidentes yo consideraría que si es muy probable que tengan esa misma sensación que tengo yo en este momento y es que iniciamos hablando de organizar ese propósito de vida y ahora de mapas mentales en el propósito de vida nos referíamos a una acción muy puntual o más bien a un objetivo muy puntual el caso que había planteado Natalia una persona que quiera conseguir el empleo de sus sueños a un sentimiento perdón es más de sentirte de sentimiento perfecto y en este momento cuando ya vemos en el mapa mental vemos no solamente ya enfocado a un sentimiento sino a una serie de ideas de palabras de expresiones que nosotros sentimos en el interior o sea que también es de sentimientos entonces a ver quiero que nos devolvamos qué relación tiene ese propósito de vida con los mapas mentales se hace primero un mapa mental para conseguir ese propósito de la vida a ver que yo creo que hay muchos televidentes y porque esas dos cosas ahí como aisladas gracias excelente que me preguntes esto el mapa mental nos lleva a nosotros al propósito de vida por medio del mapa mental es donde nosotros entendemos qué es eso que nos hace vibrar ahí es donde este es el camino para nosotros saber el propósito primero empezamos a hacer un mapa mental voy a poner un ejemplo visualicen el mapa de una ciudad qué ponemos nosotros en la mitad el centro de la ciudad qué hace esa ciudad importante entonces empezamos a sacarle las flechas necesitamos movilidad necesitamos seguridad necesitamos transporte público conoces tan movilidad qué más cultura deporte están los museos están las canchas de fútbol están los medios de transporte entonces qué pondríamos acá dibujaríamos el trencito y haríamos algunos dibujos donde hayan museos listo después qué compone una ciudad están las vías principales están las personas están las personas entonces empezamos a componer algo que nos ayuda a nosotros a visualizar a dónde queremos llegar es el transporte que nos lleva al propósito que nosotros queremos cumplir otro les cuento y les pongo otro ejemplo para que vayan atando como caos yo siempre he trabajado en una panadería pero mi sueño es tener una empresa de camisetas a mí me encanta el área textil y yo me muero y yo sueño todos los días y me acuesto y digo ay cuando yo tenga una empresa de camisetas voy a ser muy feliz pero yo no me puedo salir de esta panadería porque es la que me da el dinero para trabajar para poder pagarle el colegio a mis hijos traer la comida al hogar qué estás haciendo tú para llegar a ese sueño nadie te está diciendo que te salgas del trabajo simplemente te estoy diciendo si esto genera en ti tanta felicidad por lo menos cinco minutos diarios no dejes de trabajar en ese proyecto que si tú visualizas que vas a llegar allá así lo vas a hacer pero no pares sigue que algún día podrás tener cuando salgas del trabajo tu trabajo de camisetas bueno esto pareciera ser muy mágico pero esto tiene fundamentos en investigaciones el primer psicólogo e investigador que habló de esto fue Tony Bussan él es inglés y trabaja con inteligencia aprendizaje y creatividad él es el creador de los mapas mentales estamos pariweleando con vos con la coach Vicky Ríos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre propósito de vida y mapas mentales los mapas mentales nos ayudan a tener una visión clara orientarnos y tomar un rumbo agrupar mucha información de forma simple tomar decisiones y recordar aquí estamos como resumiendo un poquito esa información porque hay que traer todo lo que hemos visto muy rápidamente Vicky hay nuevos televidentes entonces de forma resumida pues la idea no es que nos repita todo pero sí que retomemos del segmento anterior ese hilo conductor que teníamos entre mapas mentales y el propósito de vida entonces perfecto mapa mental nos ayuda a la consecución de ese propósito de vida exactamente el mapa mental es el vehículo es la herramienta que nosotros vamos a visualizar que por medio de gráficas o palabras nos va a recordar el punto donde queremos llegar el propósito es esto que despierta en ti tu pasión es el sentimiento de que delicia hacer esto lo hago porque verdaderamente amo hacerlo no por por otro no por mi jefe no por mi mamá no por mi esposo no por mi novio lo hago por mí y para mí porque esto es lo que verdaderamente despierta ese ser hermoso que soy me perdona un momentico que aquí antes de porque va totalmente orientado con lo que acaba de decir eso querría decir que de pronto en mi mapa mental también para tener claridad sobre lo que quiero yo podría tener una casilla sobre lo que definitivamente quiero erradicar de mi vida o eso no aplica en estos casos totalmente es algo tan importante que muchas veces lo ponemos visualmente para nosotros aceptar y dejarlo ir para aceptarlo y yo muchas de las cosas que hago con los mapas mentales este gráfico lo pongo en alguna parte donde lo vea a diario me levanto y está en la mesita de noche y lo veo estos son mis propósitos acá es donde yo quiero llegar soy lo que creo de mí bueno antes de hacer este mapa mental que debemos hacer para en realidad conectarnos y como que las cosas que salgan si están bien orientadas porque yo no creo si uno a la carrera coge la cartulina y empieza a escribir y no tiene como como de pronto un pre antes del mapa mental no creo que pueda sacarle lo mejor a ese trabajo tal vez por otros trabajos que haya hecho de entrenamiento hay como una disciplina un ritual que uno puede hacer como para de verdad interiorizar lo que se quiere poner o usted cree que uno puede empezar tranquilamente a hacerlo lo más importante es tener un tema y un propósito de por qué lo voy a hacer cuando hablo de propósito acá es la razón de por qué lo quiero hacer qué quiero conseguir con un mapa mental entonces sacamos el nombre siempre va en la mitad y de ese nombre sacamos subcategorías en qué momento se puede hacer yo y hablo desde mi mi vida personal amo los espacios a solas amo salir a caminar y poder tener una charla conmigo misma donde me cuestiono y me pregunto cómo estoy viviendo qué me gustaría cambiar qué espero de mí cómo me veo en dos años entonces siento que un momento a solas un momento donde te puedas salir a tomar un café al balcón donde puedas salir a caminar a un parque es perfecto para empezar a tener un encuentro contigo mismo y saber a dónde quieres llegar Vicky en concordancia con lo que le está preguntando ahorita Natalia retomando nuestro público esos televidentes de Parigüeleando con Voz hay de pronto como usted mencionó la palabra categorías para facilitarles este proceso hay unos ámbitos en los que de pronto sí podríamos decir enmarcar ese mapa mental no que obviamente nos vamos a forzar a llenarlos como que fuera un requisito pero sí como para que los que andamos muy perdidos sobre ese propósito de vida digamos no por lo menos sé que tengo que enriquecerme en lo espiritual el otro en fortalecerme en lo laboral el otro en lo familiar de pronto si hay unas pautas para eso como parte de la preparación que menciona Natalia o definitivamente aquí no nos funcionaría nada de esto si no tenemos la motivación lo primero es la motivación y es querer tener un cambio recibir y abrazar el cambio porque muchas veces nos da susto enfrentarnos a zona desconocida que vendría a ser el cambio yo pienso que una de las cosas más importantes es empezar a mirar todos los ámbitos de nuestra vida nivel profesional nivel de dinero salud que acá hablamos Nati un poco de la rueda de la vida y es nosotros nosotros mismos tener esa sinceridad de decir cómo me siento en este ámbito ah no en este ámbito estoy súper bien digamos el ámbito profesional familia excelente me siento feliz con mi familia siento que tengo una buena relación en el ámbito de la salud no en la salud me he sentido muy cansado o sea he ido donde el doctor tres veces al mes bueno entonces ahí es una reflexión que ustedes mismos hacen y dicen creo que acá tengo que mejorar mi salud entonces empecemos con un mapa mental a ver cómo la puedo mejorar entonces ustedes que creen que iría en la mitad si vamos a mejorar eso en la salud iría a la salud iría a la salud y qué estoy haciendo estoy trabajando demasiado empiezan las subcategorías trabajo casa familia diversión no no me divierto solo trabajo entonces empiezas a compensarlo es un tema que es muy grande pero tú le tienes que dar el significado o sea que en ese centro iría un yo saludable mi salud o mi salud o sí y alrededor de eso entonces el trabajo para quien no me afecte mis horas de sueño que no me afecte mi tiempo para hacer ejercicio entrenamiento porque quiero estar saludable ese tipo de cosas entonces van componiendo y se van adaptando según lo que realmente me apasiona perfecto tú pones mi salud y yo empiezas a sacar el trabajo si quieres pintas lo que haces qué pasa en mi trabajo estoy trabajando horas extras bueno cómo puedo balancearlo cuál es el tiempo donde me relajo cómo me conecto conmigo mismo entonces vida personal salir a trotar todos los días salir a caminar cómo estoy durmiendo necesito más tiempo para dormir exacto bueno hay algo también que quisiera esclarecer cómo es que funciona el cerebro cómo tener esta información organizada le va a ayudar a mi cerebro cumplir las metas qué es lo que pasa en el cerebro o qué funciones hay que me permiten entonces como focalizar y cumplir esas metas que a veces se nos va se nos va la vida sin cumplir unas metas y unos deseos que tenemos una de las cosas que siempre me encanta hacer a mí es escribir escribir y visualizar lo que estoy escribiendo y leerlo y es qué quiero yo en la vida porque como tú dices Nati muchas veces soñamos con un montón de cosas pero del sueño a bajarlo a la realidad hay un paso muy grande entonces yo pienso que escriban ustedes de verdad que tengan una salida con ustedes mismos donde cuestionen esa parte donde puedan ustedes mismos decir qué podemos hacer incluso con amigos a veces uno necesita un amigo que lo jalone uno decirle vení vos tenés este proyecto pero de verdad yo quiero que lo cumplas entonces sentémonos una tarde a tomarnos un cafecito y empecemos a trabajar juntos ya la idea será tuya pero a ver haz tú cumple tus sueños cumple tus metas porque a veces somos más tranquilos y necesitamos de alguien que nos empuje un poquito entonces también que sea un momento para que ustedes parihuelen con sus amigos y entiendan a dónde quieren llegar porque los va a ser muy felices y en algún momento hasta productivos se pueden volver totalmente Nati hay una cosa muy bonita que es un taller de habilidades uno de los que hago donde tú mismo le dices a tus amigos en qué son buenos ellos porque muchas veces yo tengo un talento y es rico cuando alguien me dice mira me encanta la forma como tú escribes tienes una caligrafía espectacular eso es una habilidad entonces uno decirle a sus amigos me encanta como cocinas o sea es una habilidad muy grande porque todo lo que haces lo haces y queda delicioso hablar de eso tú serías muy bueno haciendo esto cuando yo pongo esto es porque puedo poner un montón de ejemplos pero es les estoy a ustedes diciendo que inspiren a esa persona que los acompaña a ese vínculo de amigos a todo el círculo familiar a que sean mejores personas y se encuentren con ese sabor con ese propósito de vida que todos tenemos interno Vicky usted me ha mencionado a lo largo del programa las palabras motivación e inspiración inspiración pues sería de pronto un poco más claro en el proceso de cómo podemos inspirar a otros cómo podemos adaptarnos también a esos otros procesos que hacen otras personas que son inspiradoras para nosotros pero en el caso de la motivación pues aquí también quisiera que nos detuviéramos un poco y que nos lo respondiera antes de irnos a unos mensajes institucionales no todo el mundo se siente motivado hay muchas personas que se sienten frustradas que se sienten absolutamente perdidas y en este caso cómo nosotros podemos motivar a otro para que utilicen estas técnicas no solamente de hacer un mapa mental sino que de verdad hagan esa búsqueda de su propósito de vida porque lo estamos perdiendo porque es el momento quizás en el que nosotros debemos darle alguna herramienta para que se aferre y para que pueda sacar adelante ese propósito ese proyecto de vida que lo está dejando atrás porque no hay nada de motivación antes de empezar a focalizarnos en las otras personas empecemos a mirar qué hay dentro de nosotros que nos hace únicos qué es lo que más nos gusta de nosotros cómo nos tratamos a nosotros mismos cómo nos vemos vuelvo y repito qué charla hay en el espejo cuando ustedes se levantan y ven su cara su cuerpo nos estamos tratando con amor o simplemente estamos criticándonos y queriendo ser personas que no somos yo pienso y estoy convencida que un buen propósito empieza por uno mismo y empezando uno a ver lo grande que es para poderlo compartir con los demás bien aparte de organizar y reorganizar procesos porque esto cada cuánto hay que hacerlo uno organiza hoy y tiene unos proyectos a veces se cumplen otras veces no entonces cada cuánto hay que sentarse y trabajar y evaluar un mapa mental se puede hacer en toma de decisiones para descansar un poco el cansancio mental para estudiar se puede hacer para muchas cosas yo lo recomiendo cuando necesitamos que vemos como que no sé qué camino coger vemos un montón de caminos pero la verdad no sabemos a cuál empezar a llegar a hacer un mapa mental mucha gente Nati lo utiliza para finales de año a finales de año la gente le encanta hacer programación a mí se me había olvidado y en muchos colegios trabajan los mapas mentales para entender las materias por ejemplo tienen que entender en sociales la batalla de Boyacá entonces empiezan a sacar todas las líneas los mapas las nubes las fechas y para los muchachos es muy bueno porque se les facilita el aprendizaje entonces miren lo habíamos mirado desde la parte como la propuesta de vida el proyecto de vida pero también para nuestros hijos enseñémosles a hacer mapas mentales aquí yo creo que nos está quedando claro la técnica y el resto ustedes también recuerden que tienen herramientas como Google pueden buscar más allá porque ya casi se nos acaba pariboleando con vos y les cuento esto porque ya volvemos en un segundo a pariboleando con vos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariboleando con vos y seguimos pariboleando con vos hoy hablamos de propósitos de vida y de mapas mentales y uno de mis propósitos Natalia es siempre tener un gran equipo de trabajo y que nos vaya muy bien entonces como aquí para eso eso es posible pariboleando con vos cuando lo hacemos junticos la voy a invitar a que junticos leamos las seis funciones de los mapas mentales arranca o arranco arranque bueno entonces primera función de los mapas mentales para visualizar e intercambiar información segunda para organizar reorganizar y filtrar los pensamientos e ideas que surgen tanto personal como grupalmente tres para analizar y estructurar la información de tal forma que facilite la identificación de relaciones entre puntos claves los mapas mentales nos sirven para optimizar sistemas de administración de conocimiento para producir y presentar información de una mejor forma y para administrar mejor la información en reuniones presentaciones proyectos propuestas investigaciones contratos si vio que si nos queda es posible que lo hagamos porque siempre lo hacemos en equipo claro que si ya cumplimos un propósito ahora usted que tiene en la mano otro propósito vean que libro que tengo aquí se llama Love the Inner Compass porque será en inglés que le pasó a Vicky pues español inglés porque lo pusiste en inglés Vicky ese título que quiere decir contanos les cuento Love the Inner Compass ama tu brújula interior se quedó en inglés porque lo queríamos sacar en inglés y español y al patentarlo en dos idiomas o sea con un diferente nombre nos tocaba hacer tantas tantas vueltas que dijimos dejémoslo en inglés Love es una palabra universal que todos sabemos que significa amor Inner es el centro de nosotros el centro de tu ser y compás es un compás o brújula Love the Inner Compass es un libro guía diseñado para encontrarte con el ser único que eres cada persona que lo lea va a encontrar su propósito y va a encontrar ese norte que siempre está buscando bueno pongámoslo también en práctica como en la práctica como hicieron ustedes para hacer esta publicación decir bueno esta información la debemos poner tan puntual que le sirva a una persona y que sea como usted dice un manual un manual que si sigue todos estos pasos en realidad va a encontrar su propósito de vida como comprimir tanta información de algo que para muchos puede ser tan subjetivo y convertirlo en conocimiento claro que si me gustaría que lo abriéramos acá bueno yo te lo abro entonces por favor el libro está dividido en cuatro capítulos que son la palabra amor Love L de la vida ahí lo pueden ver las ilustraciones son espectaculares porque le ayudan al cerebro a conectarse de verdad con el corazón con el cerebro con lo que nos da vida está la O de OM de meditación a ver juiciosa eso no esa es la E entre la E de empatía perfecto ahí ya llegó al final de una vez ya estaba listo encontró la E de empatía está la L de la vida la O de OM de meditación la B de visión y la E de empatía cada capítulo tiene una hojita de trabajo abre una de las hojitas Nati por favor acá a ver qué estamos buscando para que la gente entienda qué es lo que va pasando aquí además de la información también tiene en práctica qué es lo que debe ir haciendo cada persona en cada uno de los capítulos exactamente por ejemplo tenemos aquí manos a la obra reto número 3 y tenemos unas instrucciones este estamos trabajando ¿qué? entonces cada capítulo tiene un ejercicio que te acerca a ti a saber qué estás buscando acá tenemos uno que es manos a la obra que es pasemos del dicho al hecho muchas veces decimos yo quiero yo quiero yo quiero pero bueno llévalo a cabo y manos a la obra es un trabajo que hacemos acá para identificar qué nos hace únicos cuáles son nuestras habilidades entonces le pedimos entonces le pedimos a la persona por medio de instrucciones que representen quiénes son por medio en los dedos entonces yo soy amor yo soy disciplina yo soy sonrisa yo soy ternura yo soy paz alegría exactamente entonces te da las instrucciones y cada cada puntico te va diciendo dibuja tu mano en el dedo índice por una palabra que la gente siempre te identifique de que eres tú o que representas esta palabra entonces cada capítulo trae ejercicios así el primero que es la vida es un ejercicio que a Nati le encanta que es la rueda de la vida sí señora es muy potente a ver qué es eso cómo haces es espectacular Natalia a ver qué pasó Nati bueno contanos vamos a ver cómo resumo motive a ver la vida de pronto tiene que circular yo creo que eso por eso es que tenemos una rueda y hay algunos aspectos salud economía o sea cómo estoy trabajando cómo me desarrollo profesionalmente cómo estoy con mis amigos cómo estoy con mi familia qué más me falta área financiera área de salud personal el descanso también es importante entonces por medio de preguntas empiezo a cuestionar de 1 a 10 cómo está por ejemplo la salud lo que hablábamos ahorita ha sido mucho al médico te duele tu cuerpo dónde te está doliendo entonces de 1 a 10 yo digo no yo estoy en la cama me duele mucho todo aquí le voy a poner un 2 pero entonces aquí qué es lo importante no quedarnos en ese 2 sino decir bueno si me duele tanto el estómago y llevo 3 años con este dolor por qué no visito a un médico y entonces reviso qué es lo que me está pasando yo creo que eso es lo que nos da la muestra de la rueda de la vida ya vamos terminando Vicky y antes quisiera saber con este libro usted qué ha logrado hay personas que se han acercado y han hecho un cambio o lo hizo hace cuánto y todavía no sabemos qué está pasando con las personas que han leído este libro el libro les cuento que es una co-creación entre una amiga y yo que trabajamos hace yo empecé a escribir desde que estaba muy joven empecé con el proyecto de mi libro hace 3 años y lo fui escribiendo poco a poco hasta que llegó su día en febrero el 12 de febrero de este año está en el mercado ha sido simplemente mágico o sea las personas que le ha llegado le ha llegado porque así tiene que ser ha sido un libro que ha inspirado y ha ayudado a muchas personas a sacar adelante lo que querían sacar pero que ya decían no es que para qué yo ni lo pienso para qué eso no me corresponde y yo siempre lo he visto como un coach ambulante como ese coach que está ahí que te va a ayudar es un libro que no es para leerlo de corrido lo puedes leer aleatoriamente es un libro que te ayuda y te da tips de cómo puedes meditar de cómo vivir en el presente de cómo algo tan simple que es cómo podemos disfrutar un tecito o un café que está la meditación del té entonces es un libro lleno de tips de cómo podemos mejorar nuestro día a día de cómo podemos ser exitosos inspirándonos en nosotros mismos no solamente exitosos laboralmente siendo exitosos nosotros como personas que ven los otros de mí eso hace parte de la vida y está bien pero que vemos nosotros de nosotros mismos Vicky le cuento una cosa Parigueliando con vos también tiene corazoncito y también es como una persona entonces Parigueliando con vos también tiene propósito y es mejorar la vida y acompañar la vida de esos televidentes que todos los días están con nosotros muy rapidito 30, 30 segunditos por favor imagínese la reflexión más profunda que le debe quedar a esos televidentes para que ustedes les dé ahí una cuerda bien bonita para que se puedan sostener y seguir en la vida amigos hay una frase que quiero que perdure en la mente de cada uno de ustedes sean lo mejor de ustedes mismos que cuando se vayan a la cama ustedes digan hoy di lo mejor de mí en el área en el área laboral en el área con su familia sean las mejores personas cada día sin importar nada bueno creo que hoy dimos lo mejor de nosotros estando siempre muy agradecidos con ustedes que se contactan aquí en Parigueliando con vos nos vemos mañana en Telemedellín en Parigueliando con vos pero como siempre los invitamos a que se queden aquí Telemedellín siempre con vos Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!